¡Suscríbete! Había 24, dice Cámara del Alba Al hijo Y de Osir Estas había algunas que estaban Bugueas La serie quiere jugar Las cartas, paso Servicios de traducción Un gerente de jinetes De Canto Biz Necesita ayuda para vender Un fatier muy valioso a llama Vamos a ir con la principal La verdad, esta es la verdad Ya la habíamos empezado Vamos a marcarla Tenemos que ir aquí, va Vale Pues, a ver, hay que volar ¿Qué hay que hacer? Sí, no, aquí no es No es aquí, ¿esto qué es? Esperad, ah, vale El otro... El otro apeadero de la nave Nos tenemos que ir, vámonos Cabaña del cazador En aquí va, vale, vámonos Vuelas, Lede ¿Qué tal, Kay? Hola de nuevo Vamos Entendido Vale, ahora tenemos que ir a la cabaña de no sé qué, ¿no? Así de fácil Y sencillo Fácil, sencillo Esa es la última entrega Ahora, a por los créditos Ah, claro, que había que cobrar Nos vemos, NB Hay que ir a cobrar Pilla esto ¿Listo, Nix? ¿A dónde aquí? Para el otro lado A ver, da la vuelta Creo que no vamos bien ¿Es aquí? No Me da que no A ver A ver Lo mismo sí 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 ¿Qué? Sí Hola Veo que aún tienes mi blaster Sabes, la batería es de segunda mano Se calienta fácilmente La arreglé hace años Anda ¿Y qué más has hecho? Ya, mira, paso de esto Tienes razón Mejor centrarse en el trabajo Slyro ha quedado con unos imperiales en un puesto del BSI No hay mayor seguridad en la galaxia Pero es nuestra única opción Con esta nave podremos colarnos Cogerle la llave maestra Y largarnos Sin que nos vean ¿Contigo? Ah, no Nix y yo nos encargamos ¿Sabe pilotar una lanzadera imperial? ¿Y tú? Vale Sé que soy la última persona de la galaxia con la que quieres estar Pero esto requiere dos hackers ¿Qué pensabas hacer? ¿Improvisar? Llevo improvisando toda la vida Y no me ha ido tan mal Ahora no te servirá Tú No te pongas en medio Claro Pero en cuanto empecemos Habrá que llegar hasta el final ¿Preparada? Lista Vámonos Vas a llegar a la parte final del juego No podrás hacer misiones de sindicatos, contratos U otras actividades secundarias hasta que la termines Vale Sí, estoy lista Acabemos de una vez Genial Detrás de ti Altyaz Ok, se giro ya, por lo que veo Claro, esta tiene... va... a ver, mirad Vale, ¿y para qué vale mirar? Para nada, ¿no? Yo aquí ya he estado, he estado en un sitio como este A ver... Podría trincar a ese No acciones alarmas, cuérdate en la estación Vale, sigilo total Eh, ahí hay un tipo Vamos tía, ah, tengo que ir yo No Vale Vale, ¿y qué hay que hacer? Lo hace ella, ¿no? Distraer, pues distraer Ah, era este al que distrae Vale, ¿y qué tengo que hacer yo? No me puedo colar aquí Tengo que entrar aquí en el... Vale, la primera aliada No sé qué hay que hacer No hay nada para hacer Te dije que funcionaría El BSI busca rebeldes No lanzaderas Bueno, que hay gente ahí ahora, ¿no? Menos humos, rico Ya lo celebraremos Vale, esa que vaya abriendo Y yo voy litiando aquí un poco Vamos, que si nos pillan Hay que volver a empezar Todo de cero ¿Esto qué es? Ah, va Mira, chiquilla Abre la puerta Como en los viejos tiempos, ¿eh? ¿Ah, sí? Voy a por esos planos Antes de que salgas por patas Quería decir que... No importa Vale, busquemos el punto de encuentro Cogemos la llave Y nos largamos Juntas Eh, chiquitín Dale a ese botón ¿Y cómo entra? Vale, ha quitado... Ha desactivado las cámaras Vale, genial ¿Listo? Ahí Ese es el terminal El guardia Yo me encargo Eh, no, no, no entres Buen trabajo, niña Ayúdame a hackearlo Puerta de seguridad Mover trineo de cargamento Vale Pero la puerta no Ust, casi acierto Ni uno Vale Eh Este, este, este Joder, qué suerte he tenido A ver Vámonos Vámonos Esta es la nuestra Sube por la cinta transportadora Yo me encargo de que no se mueva ¿Qué? ¿Tú no vienes? Necesitas ojos y oídos Te guiaré por el comunicador Y desactivaré las alarmas desde aquí Así que yo lo hago todo Y tú te rascas la barriga Oye Básicamente Aquí hay algo que no tiene sentido Hay demasiados agentes de los Cerepage Quiero echarle un ojo a todo esto Vale Eh Por aquí, ¿no? Entiendo yo ¿Qué pasaba? Ahí hay uno Con una cámara ¿Dónde tengo que ir? ¿Al fondo? ¿O para allá? Por aquí, ¿no? La cámara va La puedo desactivar Bueno, allí, ¿no? Apaga A ver Ah, apagado Genial Primero este Y ahora este Ok ¿Y ahora qué? No es por aquí Por Por allá Bueno, creo Hay mapa ¿Qué pasa? Un robot ¿Dónde te has metido? No, no, sale aquí Vale, es hacia allá Pero Pero Oye La cinta vuelve a moverse Creía que te encargabas del tema Ha saltado la anulación de emergencia Pero no pasa nada Ya, qué fácil de ti No, eso están marcando Has activado una alarma Claro ¿Y por qué? Vale, estoy aquí No sé dónde estoy ¿Ves algo? A ver Este te vas Te vas, amigo Y esta chiquilla Te toca distraerles, Nick No, no subas Por ahí No se va Se queda Vale, es Por aquí No, no No es por aquí Vale, sí Casi Abre No sé No sé si estoy yendo bien No Me da que no Rojo Rojo es Malo, ¿no? Aquí en el puño La cajita Pendientes cristal Vaya En principio No hay nadie Ahí no se puede entrar ¿Esto qué es? Apagar ¿Qué apagó? No sé Es al revés Debo ir para allá ¿En serio? La cajita vuelve a moverse Creía que te encargabas del tema Ha saltado la anulación de emergencia Pero no pasa nada Ya, qué fácil decirlo Perdona, pero antes me ha pillado por hacer eso mismo Va, tengo que ir por abajo ¿No? No Más adelante Hay una trampilla de mantenimiento en el suelo Úsala Vale ¿Dónde? Espera un momento Tienes compañía Supéralo sin que te vean Ya los he visto Hay tres Uy no Este me puedo quitar de él Este Me puedo traer aquí, ¿no? Necesito una distracción Mixt ¿De dónde sale este bicho? Vamos Corre Vaya, el otro se ha cambiado Bueno ¿Y ahora qué? Para acá, ¿no? ¿No? Sí Bueno, en teoría sí No Ah, vale Esta es la trampilla Genial Vámonos Y ahora para allá Vale, tú sigue adelante por el pasadizo de mantenimiento ¿Seguro que por aquí se llega a donde es Lilo? Al menos con esto fíate de mí, niña ¿Qué? Malas noticias Cuando la cinta transportadora se reactivó Te detectó uno de los víbora Supongo que no puedo contar con que me ayude nadie, ¿no? ¿Cuánto lograron ver? No lo sé Pero se dirigen al centro de extracción de datos como tú Tienes que llegar allí primero y borrarlos O todo nuestro golpe Sé lo que está en el juego Vale, entonces Para allá Vale, tengo que ir para allá Sube Vamos ¿Y ahora qué? Por aquí No, hace allá en serio Tengo que subir por esa escalera ¿Y cómo subo? Mix, a ver si hay que disparar Bueno Quizás Falta otra luz, ¿no? Ahí ¿Crees que puedes abrirme esa trampilla? Uno, dos Vale Genial Vámonos Por aquí La cajita Para el nele Gemas ¿Por qué me da pasura? Pues no era por aquí Jeje Pero bueno Cajita Eh... ¿Por dónde? Por aquí Vale Vámonos Ahora no me marca la brújula Claro Porque no estaré ni delante ¿No? No sé dónde estoy Eh... Por aquí ¿Puedo ir? Ah, sí Sigue Ya deberías estar cerca Aquí ¿Qué gente? ¿Hay alguien cerca? Eh... Siento mucho lo que pasó antes Fue culpa mía No... Ya lo estoy arreglando Los víboras están conectados A los terminales Se pueden vaciar Gracias Informe de víbora El virtud Bueno Ya lo leeremos ¿Qué cosas? Ábrete ¿Hay gente aquí? ¿Qué ves? Ahí hay uno Algunos de esos droides Siguen activos Que no te vuelvan a ver He pasado mucho tiempo Entre esos droides Todo ya bien Todo el resto Tendrás que contarme más al respecto después ¿Encuentras algo pequeño? Me van a ver Me van a ver No quiero que me veas Paso de ellos, ¿no? Si no los reviento Hay uno que está Ahí, atento a la jugada ¿Y esto para qué es? Desactivar droides Acceder a datos Desactivar Aguante A todo Vale, a pie ahí Material Esto no me ayuda No, ese me va a ver Por aquí Por aquí Ese no Interesa Y este Me va a pillar ¿Qué ha sido eso? En golpe de estado Cambio No Esta hay que noquearla No, lo mismo Lo mismo, ¿no? Aquí Alguna novedad Cambio Anular sistema Vale Anula todo lo que quieras A ver Esto de la rayita Nunca lo llevo a entender Este Este Bueno Este Y este ¿Cómo? Vale Ándale al sistema ¿Ves algo? No me mires Vale Guay No sé dónde tengo que ir La verdad Cuarenta metros De aquel lado ¿Me encuentras algo, pequeño? No hay nadie Treinta metros Más para allá Vale Ahí hay un robot Vale Aquí en principio No hay nadie Eh Veo para acá Catorce metros Vale Es aquí Quieto 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 A ver Este me lo voy a trincar Yo creo Y el otro también Vale Y estoy ¿Dónde tengo que estar, no? Es aquí Desactiva droides Acceder a datos Eso es Vale Ya está Las grabaciones están borradas Buen trabajo, niña Era para allá Hay un turbo Hay un turbo ascensor al fondo de la habitación He hecho que baje Debería de llevarte hasta Slyro Debería, debería llevarme, ¿no? Dices Me la ganarías Vale Vale Ahí hay ¿Y has encontrado algo sobre los Zerekbesh en el terminal? ¿Por qué son tan amiguitos del Imperio? Parece que están usando droides víbora Lo que queda de algo llamado proyecto enjambre Para verificar información Pero no sé por qué Estaba centrada en ti ¿Qué? Ya Gracias En cuanto se abre el turbo ascensor Busca la manera de entrar en la sala de reuniones del BSI Será difícil conseguir la llave sin que te vean Nix me ayudará Podemos lograrlo Vale Eh... Accede a la sala Te voy a abrir una puerta A la izquierda del turbo ascensor Ve por ahí Voy Vale ¿Y eso es que pasa? Se van Se van Se van, ¿no? Piraros Daros el piro Vale, yo me meto aquí ¿Encuentras algo, pequeño? Aquí no encuentra nada Vale, hay una rejilla ahí No, no me veas No me veas No me veas Se va Vale Puedo cerrarlo Ya estoy en la rejilla ¿Y ahora? ¿Hola? Hay un pez gordo del imperio No sé quién es Pero estás solo ¿Qué? Tengo que irme No dejes que te vean Pase lo que pase ¿Qué? ¿Irte a dónde? ¿Hola? ¿Rico? Ay... Con que toca improvisar otra vez Anda que... Pero mira Mejor así Podemos encontrar a Slyro solos No te creas, ¿eh? Que fiarse un poquito de la gente también, ¿eh? Eso me suena a... Bale Vale Me suena a trampa esto No es por nada Oscuro Esperaba más de una de las cazarrecompensas más caras del borde exterior Lo dejo Si lo dejas ahora Yo recupero mis pérdidas Diría que tu exigua fortuna en Níamos debería valer ¿Cómo puedes? Eres mía Bale Termina el trabajo ¿Qué es eso? Vaya Menuda sorpresa ¡Wow! Darth Vader El emperador tiene mi informe El sindicato Zerekbesh se ha infiltrado en los bajos fondos de todos los rincones de la galaxia Estamos a punto de destapar la red de los rebeldes Lo cual sería un éxito inestimable para el BSI Los Zerekbesh no han encontrado ni un solo miembro de la alianza rebelde Eso es una patraña Sin los rebeldes, los Zerekbesh son un fracaso Tú, Director Barça, eres un fracaso ¿Fracaso? El BSI ha creado la red de inteligencia más rompedora jamás vista en el imperio Y ha conseguido en pocas semanas más que todo el ejército imperial Un ejército cuya muestra de fuerza permitió que la flota rebelde escapara de Hoth Esta guerra la ganará el BSI Ya... Queda muy poco Lord Vader Pues le sugiero que encuentre algunos rebeldes Director El emperador espera Preparad mi nave Vale, pues está enfadado ¿Qué es lo que ves? No, no estoy segura No puedo Niña No te distraigas Sí, vale Tenemos un problema Es Liro se ha reunido con alguien que... ¿Cómo expresarlo? Lo ha puesto todo patas arriba Es Liro es un imperial, director del BSI ¿Tú lo sabías? ¿Cómo? No estoy tan loca Esto es grave Vuelve aquí Todo esto nos queda grande ¿Qué pasa con la llave maestra? Es Liro se ha ido Al menos podemos salir de aquí con vida No Si quieres huir De acuerdo Pero yo voy a llevarme esos códigos Si esta es la base de Es Liro Debe de tener un dormitorio Una caja fuerte O algo Dame un segundo Pero no te pares Si tiene algo de eso estará cerca Creo que he encontrado su cuarto Vas por buen camino Pero, ¿qué hay...? Puedo hacerlo Yo puedo De acuerdo Joder Me ha costado Es como que había que ir al mínimo No hay nadie aquí, ¿no? Vale Ahí Ya deberías de estar fuera Pero las puertas están cerradas Y las lleva a otro circuito Entendido Encontraré una manera de pasar Sí Encontraré una manera de pasar Nix Es Nix el que va a pasar No me deja Enviar Acariciar No me deja Nix Es por aquí Ahí Abrir Nix Corre a por ese botón Vale Ha abierto aquí Y aquí Vale Hay que activar Ok ¿Y esto? No, esto lo lo que hace Vale Nix Dale a ese Tira fuerte ¿Ha funcionado o no? No sé si ha funcionado No ha funcionado Nix La palanca No Sí Ah, vale 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 La puerta está abierta Voy a entrar Y yo estoy en las cámaras Aún no te han visto Hombre Sí Date prisa que ahí Se van a dar cuenta seguro Extraer códigos Muy bien Guay Eh, este Este y este Y casi ¿Es serio? Me quedaba uno En serio Muy bien ¿Quién va a pillar? Nadie Creo Creo que las he encontrado Las claves son datos sin procesar Pero eliminaré los permisos Sí Ya las veo Estoy copiando los códigos En una tarjeta de datos Pero quedará nuestra huella En el sistema ¿Puedes acceder Al terminal principal del puente? Para mí Que eso estará muy protegido Tú puedes, niña Además Si no lo conseguimos Estamos muertas También es verdad Será mejor que me acueste Se están pasando con los ejercicios Ya Uy Casi Tranquilo, Nix No dejes que te vean Vale, tengo que ir para allá No volveré a cuestionar sus órdenes ¿Ves algo? Uno y dos Vale, vámonos Yo creo que debería cargarme Estos dos Estaba en este transporte Cuando nos atacaron unos piratas Tuvimos que pedir apoyo Para salvarnos Por aquí Por aquí o no Bueno, ahora lo vemos Bueno, esto es un camino Bueno, ahí hay un tipo Bueno, me había dado igual Yo creo Veo un terminal Pero hay como un centenar de oficiales Recibido Atención a todas las unidades Acudan todos a la sala de reuniones Para una reunión de emergencia Vengan de inmediato No Se han ido unos cuantos Pero No Que atento Ese no Valdrá Ese no se ha ido Volver a peinar el perímetro Cambio ¿Encuentras algo, pequeño? Mantened al control al tanto Cambio Dale un buen espectáculo, Nyx ¿Qué es eso? No te gires, no te gires No, no No Están dando la arma Y al final Tardamos menos Tardamos menos si empezamos otra vez Vale, entonces rejilla que no hace falta bueno, a lo mejor sí es un sitio para esconderse amigo, ¿dónde vas? ¿hay alguien cercano? ¿qué es ese piso? vale, fuera lo mismo lo haríamos, ¿eh? por quitar aquí a la gente del medio vale, tengo que bajar el terminal, pero hay como un centenar de oficiales atención todas las unidades acudan todos a la sala de reuniones para una reunión de emergencia vengan de inmediato se han ido unos cuantos pero... ¡qué acento! ah, ¿valdrá? distrae el Onix quitádmelo de encima vale, este se va ¿este qué? hay un tipo por ahí abajo, ¿no? no, no, no no, no, no ni se te ocurra a ver cuántos hay ahí puedo bajar por aquí puedo bajar por aquí, ¿no? ¿qué ves? hay un montón de gente, ¿eh? hay ahí uno, ¿no? ahí abajo hay un terminal ahí abajo también eh... si bajo por aquí pasa algo probamos amigo, te vas esto para qué es hackear vamos empezamos por aquí bueno uno vale este no sería este este y este casi este no este y este toma ya impacta jeje otorgar acceso eh... conducto de ventilación abierto vale acabo de darte acceso vale ya se están subiendo ¿a quién le cargamos el muerto? a los rebeldes ya los odian, ¿no? no, tiene no, tiene no, tiene y ellos siempre quieren atribuirse todo oh, y he encontrado una salida te envío las coordenadas podría abrir esa rejilla de la terminal ya está abierta vámonos jeje ¿qué? ¿estáis bien? yo no diría que bien, bien pero nos estamos apañando tú recuerda que valdrá la pena con este trabajo ajustamos la balanza recuperaremos un trocito de una galaxia donde todo está en nuestra contra claro luego hablamos Jalen y él lo dice, ¿verdad? creo que vamos a tener problemas ¿hay alguien cerca, Nyx? vale uff por aquí, ¿no? bien, rejilla nos vamos directos vámonos ¿encuentras algo, pequeño? vale, este se tiene que ir cuidado vienen más soldados no, mejor no es te acabo de abrir la puerta ¿qué puerta? ¿me vas a abrir? ¿esta? mira mira ¿y soldados? ¿o eso es la situación? despejado vale, te piras vale, tío vale, ¿y ahora qué hago? llevarme esta caja de momento no estoy no estoy no es aquí, ¿eh? abrir rejilla ¿qué rejilla? esta vale ya casi estás ya casi estás a ver estoy a 40 metros todavía hay que seguir el director Barsha no tolera el fracaso da igual donde haya aterrizado su lanzadera debe de estar lista para despegar no quiero excusas quiero acción vale venga acción ¿y ahora qué? oh oh esto me huele a trampa oye te veo reúnete conmigo aquí abajo no había una manera más fácil ¿quieres algo fácil o algo seguro? me sorprendes, Kay has cambiado mucho mi vida no se detuvo cuando te marchaste si te sirve de algo yo pensé que era lo mejor vamos, no hay más que verte no me necesitabas ¿Kay? ya te he oído por aquí entiendo ¿está pegando la nave o qué está oh ¿qué es eso? ¿y ahora qué? no sé qué te voy a hacer vale voy por aquí no me van a desintegrar por esto ¿verdad? ¿por qué crees que te he traído por aquí? este lugar está totalmente automatizado no hay nadie que nos pueda disparar bien porque esto es mucho más difícil de lo que parece es mejor que que te desintegren niña bueno si ya lo dice casco de durantera mejorado eso es para la nave ¿no? no hay nada más por aquí sí mi cuaderno cronograma de víbora vale los robots ¿se te da bien? has hecho un montón de trabajos no he parado pasé a lo gordo así es esta vida ya estamos aquí ahora ya vale el tramo final larguémonos ¿sabes qué? lo lo has hecho bien el plan ha funcionado sí como en los viejos tiempos o sea que nos pillan ahora todo el resto la vamos a liar hay mucha gente allí vamos vámonos a la nave la vamos a liar corro corro pues no la hemos leado por la rebelión ¿verdad? como si ellos pudieran hacer esto bueno primera parte hecha ¿no? entiendo te dije que no regresaras Kay ¿y esperabas que te escuchara? tal y como lo recuerdo ¿por qué cambiar si no está roto? ¿estás bien? descuida he visto algunas cosas no sé en qué nos estamos metiendo diles lo que quieren saber tenemos un problema los Zerekbesh están con el imperio es Liro es del BSI el Buró de Seguridad Imperial la red de espionaje del imperio tienen ojos en todos lados y dan más miedo que los soldados si nos descubren no moriremos solo nosotros sino ¿cuántos conocemos? como te vayas ahora despídete de 157 millones de créditos lo sabías, ¿verdad? estarías aquí si te lo hubiera dicho ¿tienes miedo? Ankh, lo has perdido todo y con este botín empezarías de cero ¿y un par de millones? ¿por hacer que un eximperial desaparezca? y las rebeliones necesitan algo más que esperanza sobre todo si pierden ¿qué? la razón por la que estamos aquí es porque has demostrado tu potencial has visto la cámara con tus ojos esta es tu oportunidad de ser libre sin es Liro ni marca de la muerte y sin estar siempre alerta ¿qué me dices, Key? ¿es una trampa? la última vez que intenté esto vi que el punto débil de la seguridad es el hangar con esto accederemos al sistema de ventilación las cámaras de Slyro están tras esas puertas de energía es perfecto para dos hackers en cuanto se desconecten se activarán las torretas centinela aseguraré la salida por el casino escondeos cerca el droide TT-8L que protege la cámara será buenísimo yo soy mejor la cámara tiene cerraduras de cromo no puede hackearse conseguimos la caja fuerte y nos vamos usemos las viejas cloacas de Kandu no hay mapas pero con un transmisor podrán encontrarlos N-D5 y yo estaremos en la plataforma con la caza estelas y luego la libertad vale a equilibrar la balanza ok misión completada gente a ver que hay que hacer ahora habla con N-D5 vale hablaremos hablemos con él que pasa tío ¿hablar con la tripulación? hablar con la tripulación hablaré con ellos última oportunidad ¿no? avisa cuando estés lista claro que sí vamos a ver si hay algo para llevarme por aquí con este puedo hablar no con este tampoco ¿con qué puedo hablar entonces? con esta con esta podría hablar y con Jalen también vale ok pues gente vamos a dejar la aventura por aquí ya que tenemos un punto de control y seguiremos en el próximo capítulo así que sin más nos dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente adiós pasos 20 vamos a ver as as as